En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, el Día del Niño, el Día del Niño de Guadalupe, obsequió camas nuevas a las textillitas que nacieron en el año 2005, ¿se acuerdan? Así los detalles. Hasta el final de la semana de celebrar el Día del Niño, las textillitas del Guadalupe ya recibieron un regalo adelantado por parte de las autoridades del DIF municipal. Dentro de los regalos que recibieron las hermanitas Moreno Sánchez, se encontraban dos literas en las que podrán descansar de forma más cómoda, ya que habían manifestado ya no caber en sus anteriores camas. Estamos viendo bloqueo aquí en la caseta de 200 pesos aquí de Reynosa. La larga fila de carros que estamos aquí parados, detenidos, no podemos pasar porque hubo balacera aquí de atrasito de la caseta rumbo a Monterrey, de enseguidita de la caseta. Hubo un enfrentamiento grande y estamos aquí parados todos en este momento. Aquí está toda la gente, asustada. Bien, vamos a una pausa porque regresamos con el estadio pronóstico del tiempo. Nuestra compañera Marcella Mistral, después de la misma, ¿qué te cuesta? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Al radio? 101.3 Tenemos que colgar los cuadros. Y si quieres también... FM 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 Y si lo encontramos publicado a menor precio en otro lado, ¿nos lo igualan y nos dan un 10% de descuento adicional? Home Depot ¿Haz más? Ahorrando Consulta detalles en tienda Hasta abril 25 Contribuyó a la derrota de Victoriano Huerta Ese traidor asesinó sin escrúpulos al presidente Madero Fue un ciudadano ejemplar Vuestro deber es imprescindible, señores La patria espera de vosotros que sabréis cumplirla Este domingo, el Ahora Nacional Conoceremos la vida de un gran héroe revolucionario El doctor Belisario Domínguez En la salud Las enfermedades en los riñones Aquí estamos parados hasta que nos den orden de seguir o de volvernos para Reynosa No sabemos qué nos vayan a decir Aquí andan varios helicópteros Rondando aquí una balacera grande Aquí en la caseta de 200 pesos que está cerca de Reynosa Más bien en China Con el equipo más veraz y oportuno Televiario Por XHAW Transmitiendo En el 101.3 MHz De frecuencia volunada Con 50.000 watts de potencia Desde Monterrey, Nuevo León México Emisora De Multimedios Radio AWFM En Televiario Con las noticias Más ascendentes en el mundo La información al momento En el